Bueno, buenas tardes. Me da mucha alegría poder tener esta tarde aquí en esta convocatoria de un nuevo ciclo. En realidad, el primero que organizamos en Media Lab, un ciclo de conferencias, que tiene como objeto, como título, Aprendizajes con Estado, y que pretende precisamente reflexionar sobre los cambios que la tecnología está generando, está propiciando en el ámbito de la educación y, en general, en lo que es nuestra cultura. El ciclo se extiende a lo largo de los cursos, serán un total de diez conferencias. Las tres primeras las vamos a realizar en lo que queda de año 2016. Iniciamos hoy, justamente, con Antonio Rodríguez de la Era, a quien ahora tendré el gusto de presentaros. Y, posteriormente, tendremos a Ismael Peña López, que estará aquí con nosotros el miércoles 23. Os invito también a que acudáis. Ismael es investigador de la UOC. Y, bueno, nos va a hablar sobre conectivismo. Y, por último, en este año tendremos a Antonio Lafuente. Antonio Lafuente es un granadino que hace ya muchos años está en Madrid. Trabaja, está muy vinculado con Medialas Prado. Y uno de sus temas centrales de investigación es el tema de los procomunes, tan de actualidad, ¿no?, para entender el mundo en el que nos encontramos. Y, sobre todo, también para entender el Internet, ¿no?, para entender Internet también como un procomún, como un espacio de todos y con el que también tenemos un compromiso social y ético, ¿no? Bueno, pues estáis más que invitados, contamos con vosotros. Y, bueno, hoy inauguramos el ciclo con Antonio Rodríguez de la Era. La verdad que me había preparado unas palabras, no solo hacer esto, pero, bueno, sí es verdad que Antonio es un maestro. Si lo podéis seguir por las redes o sus distintos proyectos, veréis que es una de las personas que creo que reflexiona con más lucidez en nuestro país sobre cultura, sobre tecnología y, además, creo que con la suficiente complejidad para que hoy, cuando estaba escribiendo las palabras, no pueda referirme a él como un tecnófilo iluminado o como un tecnófobo recalcitrante. Entonces, creo que eso ya, esa complejidad es positiva, ¿no? Bueno, sí voy a ceñirme al guión, ya que hoy he hecho mis deberes con antelación. No quiero privaros de las cuatro líneas que he podido trabajar. Bueno, Antonio estuvo con nosotros, en primer lugar, en 2003, en una conferencia invitada, en las primeras jornadas que hicimos de ciencias sociales y humanidades digitales, con Green UGR. Entonces, fue la primera vez, ¿no?, cuando tuve oportunidad de conocerlo. Y, bueno, de alguna manera también representa un poco un orgullo el que pueda ver con nosotros la evolución que hemos vivido desde aquel proyecto Green UGR, que alguno de vosotros conocíais y participabais de él, hasta ahora lo que es Medialab UGR, el Vicerresorado de Investigación, un proyecto que, bueno, no me canso de repetir, espero que sea compartido, porque si no, pues durará lo que dura una primavera, aunque cada vez duran más las primaveras, especialmente aquí, ¿no? Pero, bueno, os necesitamos para, bueno, para construir juntos, ¿no?, y hacer, de verdad, un proyecto en torno a la cultura digital consistente. Bueno, Antonio Rodríguez de la Era es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Instituto de Cultura y Tecnología de dicha universidad. Esto es lo único que voy a decir, sacado de su página web, y después el resto es la aportación mía, ¿no? En Google, bueno, podéis encontrar sus extensas contribuciones, pero, bueno, lo que yo tenía ganas de comentaros es que para mí Antonio es un humanista que conjuga una profunda humanidad con una vasta cultura. Su reflexión en torno a la cultura digital surge del derrame de esta fuente humanista sobre los nuevos territorios que las tecnologías crean. Antonio ha reflexionado largamente sobre los espacios de lo virtual, sobre los no lugares y las consecuencias que esto tiene en una dualidad que él denomina mundo real, mundo virtual. Señala en su texto, que él quería utilizar un poco para entresacar una referencia, en su texto Tensiones y tendencias en la cultura digital, publicado en el anuario Acción Cultura Española 2014, que la dualidad formada por el mundo real y el mundo virtual explica esta resonancia constante entre ambos lados del espejo, lo pequeño y abierto que emerge poderosamente en el lado virtual repercute de este lado, del real, y empuja a cambiar formato y modos hasta ahora aceptados por otros más acordes con lo que se está produciendo al otro lado del espejo. Para mí esto es una de las claves, una de las enseñanzas las que yo resumiría estos cortos años, en mi caso, de experiencia en estos ámbitos, y es que lo digital no se ciñe al ámbito virtual o al ámbito puramente de las tecnologías digitales, sino que lo digital transforma los espacios físicos en los que estamos, y yo creo que esa es la aspiración, especialmente hasta llegar a lo que sería una simultaneidad entre ambas dimensiones, un solapamiento, una continuidad. Un viaje de dita y vuelta que forma parte de nuestra contemporaneidad, como bien muestra el caso de Campo de Cebada, que yo siempre cito cuando ganaron en 2013 el premio Arts Electrónica de Comunidades Digitales, Campo de Cebada, que es un lugar en Madrid, en el barrio de la Latina, donde se reúnen a hacer teatro, a jugar al baloncesto, y a hacer cuestiones así, tan de barrio, ganaron un premio que nueve años antes había ganado Wikipedia. O sea, me parece tremendo ese reconocimiento que muestra un poco por dónde nos estamos moviendo. No quería, sin embargo, tampoco hacer un panegírico a través de las palabras, y sí es verdad que difiero en la terminología que usa al referirse al hacer esa dicotomía entre mundo real y virtual. Realmente yo siempre he pensado que, bueno, tan real es uno como el otro, y quizá he tenido más referirme a lo físico frente a lo virtual o digital. Antonio nos enseñó también una visión muy necesaria de Internet. Lo digo con sus palabras. Dice, en principio parece que la red, por su alcance planetario, privilegia a lo grande. Hay evidentes manifestaciones del imperio de lo grande en el mundo virtual que incluso quizá superen a las que se pueden dar de este lado de la realidad, sobre el terreno. Pero esta magnitud oculta la efervescencia de lo pequeño que está surgiendo a borbotones en el mundo digital. Contadas creaciones gigantescas impiden ver con claridad los incontables brotes de lo pequeño. ¿Qué necesaria es esta visión en educación y, en general, en cada uno de nuestros proyectos personales y sociales, de nuestros proyectos de ciudadanía? Porque es una visión que realmente empodera al individuo ante esa enormidad que hay en Internet y nos libera un poco de ese sol que relumbra tanto y que es Facebook, es Google, es Twitter. Son cosas que no nos dejan al final ver el gran potencial de lo pequeño en la construcción de una nueva ciudadanía. Seguramente, el lugar donde podáis ver a Antonio en plena acción es en una de sus últimas aventuras intelectuales. Tiene varios MOOCs a lo largo del año, pero ahora mismo acaba de empezar uno en EdEx, la plataforma donde está Harvard y Berkeley, que se llama Utopedia. Antonio se desvela como un viajero del tiempo y del espacio, como un Richard Kapuscinski dialogando con Heróloto. Antonio dialoga con las tradiciones científicas y culturales que nos han traído hasta nuestros días. Os invito a que sume a esta aventura en la que comience desvelando las fuentes de nuestra sociedad actual a partir de tres líneas aparentemente inconexas. La conquista del espacio a partir de los avances realizados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para lanzar los V1 y V2 contra el territorio británico. El desarrollo de la bomba atómica en 1945 y la computación con el fin de descifrar la máquina enigma. Tres cuestiones que nos remontan hace ya 60, 70 años y que hoy en día han transformado nuestra sociedad en lo que él llama un derrame entre ámbitos fundamentales, como son el espacio, la información y la energía. Antonio se pregunta, ¿se podrá sostener una sociedad conformada por la ciencia y la tecnología en la que a la vez sus ciudadanos desconocen tanto de esa ciencia y esa tecnología? Nos enfrentamos a nuevos procesos de apropiación tecnológica, lo estamos viendo continuamente. De hecho, la idea de Media Lab justamente viene de ahí, desde la cultura apropiarnos de esa tecnología y hacerla nuestra, y no al contrario, como ya manifestaba también Iván Illich. Hay tecnologías que nos hacen ser más humanos y otras que nos transforman y nos manejan. Y vemos los movimientos de makers, de laboratorios de fabricación, de laboratorios ciudadanos. Nos enfrentamos a una redefinición completa de las formas comunicativas y artísticas que, aun siendo nuevas, conforman hoy en día parte indispensable de nuestra cultura. Ayer mismo leía una entrevista, y cuando la leía pensaba en ti. Es una entrevista a Sebastián Salgado, el fotógrafo. Decía en esa entrevista lo siguiente, La fotografía está acabando porque lo que usted ve en Instagram o en el teléfono móvil no es fotografía. Fotografía es un objeto materializado que usted imprime, usted tiene, usted mira. No creo que la fotografía viva más de 20 o 30 años. Vamos a pasar para otra cosa. Fotografía es una memoria, una referencia. Hoy la imagen es un lenguaje. Instagram es otra cosa. Lo que yo hago no es eso. Lo que yo hago es fotografía. Eso es imagen, que es otro concepto. Es un tema en el que Antonio ha formulado ya reflexiones muy interesantes, como la idea, digamos, de ese presencialismo, ¿no?, de ese mostrar con una cámara que estamos en un lugar, sin que nos importe realmente qué se está viendo a través de esa cámara. Lo que importa es que estamos. Lo que importa es que estamos conectando. O sea, que estamos en ese momento dentro de la red. Estar en un sitio como un lenguaje, como un río, como una señal, como una función fáctica del lenguaje, en la que continuamente estamos verificando el canal, que el canal funciona. Una sociedad que se sabe latiendo viva y consciente, si es que acaso era necesario, de que no siempre podemos estar haciendo obras magna que pasen de ser imágenes a convertirse en fotografía. Y, bueno, he de reconocer también, Antonio, que me gustaría ver Black Mirror contigo. Y ya de paso conversarte, aprovecharé mañana un rato, para transmitirte mi filia y fobia en las prácticas digitales, mis contradicciones y dudas en este camino de descubrimiento, exploración y creación en el que nos encontramos. Construyendo algo nuevo, no sabemos qué, no sé siquiera si será algo mejor o peor, pero sin duda fascinante. Y de nosotros depende el que eso sea para bien. Bueno, pues esta era mi pequeña presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Es un problema, bueno, ¿puedo después hablar de bien? Hay problema ahora, porque si no parece muy distante, muy estallado, ¿verdad? No te importa que esté así, por favor. Bueno, pues, como decía, buenas tardes. Entonces, es un problema, muchas veces, actos que tienen siempre, porque es un horario, y entonces muchas veces dicen, oye, ahora si tiene una palabra realmente sentida, no solamente formalis, con respecto a la escuela, o a la empresa desarrollaria, y que estamos viviendo muchos, con mucho interés, pues puede parecer que es devolver un favor, otra presentación, realmente, créanme, estoy siguiendo, y hace esos años que señala Estela, un trabajo extraordinariamente expresivo de, primero, una señora mencionada de la oportunidad de este tipo de trabajo, en este mundo. Y dos, también, una imaginación de instituciones afectadas por los cambios que tenemos, como la universidad, implicarlas en estos procesos de dar respuesta a las incertidumbres, a las inmaucijadas, que el cambio nos está colocando. Así que, en trabajo de este tema, de verdad, lo sigo con un verdadero interés y admiración. Así que, nos resulta un placer poder estar respondiendo a este ciclo de conferencias que ha organizado, y que ha integrado la habilidad de comprar cómico. Pues, yo quisiera corresponder lo más posible a esta primera amabilidad de estar aquí con nosotros, y, desde luego, de la invitación, pues diciéndoles cosas que les pudiera interesar. De todas formas, por eso quizá le he puesto de pie, sí sobre la marcha, porque así quisiera concebirlo, y ya verán por qué. Es un gran defensor de la conversación, y estoy intentando, que lo hablaremos ahora, potenciar la conversación en la red, el arte de la conversación digital, que no es cuestión de un chat, o cosas de estas, ni muchísimo menos. Y, por tanto, si a lo largo de la exposición quieren intervenir, comentar, no es en ningún momento nada que altere el plan que traigo. Así que, vamos a, o confío, desde luego, que si les apetece alguna cosa, intervienen, y vamos con el camino que su pregunta, o su cuestión, sugera. Bueno, pues, ¿qué traigo aquí? Bueno, por poco, el título, ¿qué señala? Traigo, una experiencia destilada, una experiencia de años sobre lo que vamos a ver, es el uso de la tecnología en los procesos educativos, y enfocarlo en la universidad, lo que es como, pueden ser muchos de ellos extraordinarios a otros niveles, e intentar, digo, una experiencia destilada, es decir, una experiencia en la que no doy simplemente los resultados, más o menos, no, sino más bien unas reflexiones, cuando la experiencia destila, deja unos conceptos, unas reflexiones, y eso es también lo que quiero compartir por todos, estas reflexiones que arrancan de una experiencia que comencé en los años de la segunda mitad de los setenta, y he tenido siempre la satisfacción de que esa intuición desde humanidades, porque yo soy de humanidades, esa intuición me ha dado resultados muy interesantes, porque claro, desde los años setenta y cinco, setenta y seis, hasta ahora, ver todo este fascinante proceso de transformación de la sociedad, por efecto, de la digitalidad, como concepto general que mueve todo este proceso tecnológico, y más que tecnológico, pues es estar en primera fila y darme, por tanto, unas experiencias que de otra manera, si la creo en libros, pues no hubiera sido lo mismo. Por tanto, en ese momento que si bien era muy arriesgado, porque en esos momentos tenía que haber carrera académica, y ese, por esos sitios, no era nada, no era nada agradable, yo recuerdo, yo estaba en aquellos tiempos, en la Universidad de Pau, en Francia, con el profesor Tuñón de Lara, y claro, me veía en estas cosas, y él lo relacionaba con las matemáticas, y así que todas las reuniones de departamento, me decía, bueno, tú Antonio, que eres matemático, a ver, ¿cuánto es la cuenta? Y me mandaba hacer una suma de las cuentas que teníamos que pagar en departamento, ¿no? Bueno, pues en ese mundo de cierta incomprensión comencé, pero desde luego a dar unos resultados ahora realmente gratificantes. Pues bien, vamos, como se cuente con esto, a traerles primero lo que quiero recoger en el título. En el título, como quizá no se lo recuerdo, es espacio y tiempo en los procesos o en los aprendizajes conectados. En espacio y tiempo, porque lo que quiero presentar es que uno de los desafíos que tenemos en estos momentos para poder saber utilizar esta tecnología del mundo digital es replantearnos los conceptos que tenemos forjados de nuestra experiencia en este mundo de espacio y tiempo. No funcionan y cuando los trasladamos se rían. Así que es un esfuerzo de concebir como es el espacio y el tiempo y su uso para la comunicación cuando ese mundo no es el que, como antes señalaba, esté real y digital, sino porque aprovecho una cosa que hago para eso y seguir a esto. Cuando me decías no estoy de acuerdo con la que me alegra en la lectura con tanto interés de las cosas que escribo, me decías no estoy de acuerdo en esta dicotomía entre mundo real y mundo virtual. Claro, no, no. Es que precisamente cuando yo hablo de mundo real y mundo virtual porque me empujan a ello. Es decir, todas las personas o muchas personas que hablan de lo que están viviendo están constantemente con esta composición, lo real y lo virtual. Y precisamente lo utilizan pero para decir lo siguiente, lo real no es esto y lo virtual es esto. Y para ello recurro a una imagen que la resuelve metafóricamente lo que quiero decir que no es en ningún momento una posición entre una cosa que está desde el lado de la pantalla y otra que está al otro lado. Lo real y lo virtual. Y para ello señalo que la realidad es la playa, una playa. Y una playa está hecha del encuentro de lo sensible que es la Tierra y lo imaginario virtual que es el agua. Cuando las dos cosas se encuentran y llegan a fluctuar por las mareas, esa parte lúmeda es una realidad. Es decir, no hay realidad sin el encuentro de dos cosas. La sensorial que tenemos por nuestra propia estructura corporal y la que tenemos por nuestro impresionante cerebro que genera mundos virtuales. El encuentro de los dos genera la realidad. Por lo tanto, la realidad no es la posición de lo virtual, es el encuentro de lo sensorial de lo sensible con lo imaginado. Por lo tanto, ahí contesta la extrema con respecto a ese punto. Bueno, y lo tengo a lo que quiero presentarles. Vamos a hablar del tiempo y del espacio de cómo se altera si tenemos en cuenta los efectos de la digitalidad del mundo digital y de nuestras vidas. Y en concreto, acorde con lo que estamos viendo en este ciclo, referente a los aprendizajes, a la educación. Voy a referir exclusivamente a eso. Pero bien, para ello, vamos a plantearnos lo primero, una anécdota que me va a permitir de hablar aquí. Por los años 20 del siglo pasado, en el casino de Madrid que aún sigue a un clásico, ¿no? Pues, llegó un vendedor de coches, de esos primeros coches que acaban de adicurar con Madrid a ver que esos señores burgueses que estaban en el casino, pues, pudieran ser potenciales compradores. Y el pobre hombre, para armar a esos que estaban sentados en los sillones, empezó a decir, bueno, las maravillas que suponía tener un coche como que iba a vender. Y decía, bueno, ya no sabía qué decir de maravillas y dije, bueno, es que con este coche ustedes pueden llegar a Zaragoza en seis horas. Y uno de esos señores con su culo baja el periódico y le dice, ¿y para qué quiero ir yo a Zaragoza? Claro, me sirve esa anécdota para porque nos está pasando ahora como van a ver a continuación. Fíjense si ahora dijéramos eso. Es decir, hemos aceptado la transformación del espacio, del movimiento. ¿Por qué? Porque ese señor representaba una concepción del movimiento, del viaje, representaba como algo operativo para el abriero, para el pastor nómada, para en todo caso el vendedor de la incaería, que eran los cómicos de la lengua, que tenía que desplazarse de un lado a otro. Pero en bienestar el nivel social suponía el sedentarismo de un lugar que tú habitabas. Así que el viaje o era motivo de las necesidades y la supervivencia o ya cosas extremas que si eras un empajador. Pero si no, no te movías. El valor era lo estable. Fíjense cómo eso cambia de una manera rapidísima, rapidísima, me refiero de cambio de mentalidad cuando empieza a llegar y al papá eso que viene entre los sacrosajones y luego de los franceses y que se extiende ya no sólo por el mundo occidental sino por todo el planeta y está asociado a un nivel de vida por eso ahora los países emergentes empiezan a mostrar su deseo de viajar y es un valor de mentalidad asociado al bienestar así que moverse ya no es cosa del carruitero que tiene que o del pastor no, es un signo de bienestar y de nivel social así que pasamos del sedentarismo del señor ese del sillón pasamos al deseo de viajar pero atención ¿cómo se empieza a viajar? en forma de turismo es decir quieres moverte viajar conocer sitios pero que te lleven que creen el horario que te digan mañana al sitio media hora para visitar la catedral a las dos comidas a las cuatro el autobús ese turismo es el que se extiende generalmente por las prácticas recientes del viaje en las clases medias bueno pero vamos a lo pero queda otro nivel exclusivo por el momento pero que tradicionalmente es significativo cuando traduzcamos esta analogía a lo que nos interesa que es la red y la educación cuando empezamos a que solo exclusivamente hay gente que rechaza el turismo y propone el viaje es decir quieren ser viajeros no turistas quieren moverse por el mundo a su aire lo decimos en español a su aire que le tiene que irlo un día con un tradutor con un chofer sí pero a su aire no armados por una programación turística ese viajero que se asocia ahora aún a la aventura es un tercer nivel de este concepto de mentalidad que incluso en estos últimos cien años por decir un espacio temporal muy amplio ha cambiado prácticamente todas las sociedades del mundo bueno pues tengamos en cuenta esto que les acabo de señalar para que ahora mirando como analogía que es miremos ahora a lo que nos está pasando con el mundo digital desde el punto de vista educativo que estoy refiriendo y el mundo real y es que como los señores que siempre y del sillón de los años 20 y más grande de los 20 nosotros aún tenemos el concepto de que la educación es insinu en un lugar es en un lugar y ahí no solamente el espacio que llamamos aula sala de conferencias sala de tareas lo que quieran un lugar y a eso se asocia junto a ese lugar unos tiempos faltados unos horarios ahora toca esto a las cuatro empezamos vemos que así está sistematizada cualquier proceso educativo sea cual sea el nivel en que nos encontremos ese es el planteamiento que repercute también no solo espacio-tiempo sino en contenidos y también fruto de esto en un lugar y a una hora y durante una duración asociamos también los contenidos que se presentan todos ellos parcelados ¿qué quiere decir la palabra parcelados? porque parcela es cuando es el mundo susceptible de trocearlo de variarlo es decir una visión sedentaria del monstruo es que lo importante es echar raíces y si echar raíces luego troceas parcelas y varias esa visión es la que ha imperado incluso como un valor de bienestar deseable pues fíjense que eso en la educación así nos llega hasta el momento voy a clase y eso quiere decir que voy a un aula y que voy durante un horario impuesto a un contenido parcelado cuando llega la potencia de la red nos introduce unas posibilidades que hasta entonces no teníamos y es más incluso antes de la red cuando los medios de transporte permiten ya transportar información más allá de lo que permite el lugar empezamos con toda la educación a distancia es la posibilidad de aprovechar los medios cuáles los del correo en un principio cuáles los del avario posteriormente o de la red de visión universidad a distancia es decir poder transportar el contenido la palabra más allá de donde se podría llevar por mucho que limitara y eso es el primer avance de esta idea ya no sedentaria de la educación ya que empiezas a plantear la posibilidad de concebir la educación en otras dimensiones de espacio y tiempo pero ahí es donde nos pillamos los dedos porque ahí es donde somos turistas aún cuando ya decimos hay que viajar o dicho de otra manera hay que intentar moverse y no quedarnos exclusivamente anclados en unos espacios arquitectónicos y ahormados por unos horarios atención fíjense toda la educación en red prácticamente que hay reproduce aún como el turismo los altos sedentarios por ejemplo ¿por qué? ¿por qué? todos los cursos en red se van entregando semana a semana ¿por qué? que tiempos distintos de la red que entre el espacio tiene sentido si tú tienes que venir a este aula pero si estás en la red ¿por qué lo vas entregando como lo entregas in situ? y sin embargo se me va reproduciendo esas fórmulas seguimos presentando los contenidos igualmente parcelados como ahora en la clase de matemáticas y luego en la clase de ciencias sociales en la base de edad la idea parcelada también por tanto estamos reproduciendo en la red aún como turistas deseosos pero aún sin esperarnos de los hábitos anteriores fórmulas que no tienen sentido en la red incluso en cosas como ha señalado Esteban tan avanzadas como los cursos ahora de moda los MOOC los cursos masivos online y abiertos esos cursos lo curioso acabas de señalar donde está el curso Biodutopedia es hombre pues tiene el sello de Harvard pero curiosamente te indican no ¿qué curso? ¿cuánto va a durar? 7 semanas contenidos entregas todos los días de un recominzo de la semana ejercicios cada fin de semana es decir lo que estamos haciendo en el aula a pesar de toda la potencia que por ejemplo te permite hablar de miles de alumnos que tienes en un curso de estos con potencias como y de todos los países de todos los países y sin embargo estamos constriñendo esa posibilidad a partir de reproducir hábitos y prácticas de cuando la educación es in situ en el lugar es curioso por eso una de las cosas que he recibido muy muy abierta muy beneficioso de entender es que se permita ya en estos MOOC de edis y así lo hago en estas últimas ediciones que entreges todo a la vez todo a la vez ¿por qué? porque hay que olvidarse ya de un contenido con unas entregas que el profesor cuando llega a clase las va dando o el profesor te dice ahora vean la lección tal y luego la contamos en clase esa idea de entrega no tiene sentido en la red a mí me gusta hablar porque quiero que el MOOC y los cursos en red se conviertan en experiencias nuevas que no reproduzcan lo que se hace en el lugar pues me gusta hablar de los contenidos como territorio es decir entregar al primer día entregar un territorio ¿por qué digo la palabra territorio? porque un territorio no se abarca se recorre ¿esas son las diferencias? que te rompe por completo la idea sedentaria que tenemos de las cosas si la tenemos sedentaria entiendes que los contenidos de mi curso en topedia son parcelas que luego voy entregando semana a semana y de pasar de una parcela a otra supone atravesar una puerta o barra que es un ejercicio de control pero si entrega de golpe todo el contenido se representa como un territorio que le están diciendo a esos seguidores o alumnos recórrelo eso es el viaje el viaje cuando es el mundo para recorrerlo creen que es sedentario que ve el mundo para trocearlo para vallarlo y entonces crea que hace sentido tan necesario en un mundo complejo como el que vivimos que las cosas como no son adaptables porque son completas solo te quedan recorrerlas hacer un camino de los múltiples que puedes hacer así que les entrego todo el material y de la misma manera que un viaje tiene etapas y ritmos cada uno dependiendo del viajero no hay poco que se vayan haciendo todos al mismo ritmo eso no es un desfile tiene sentido eso cuando estás en el aula todos a las 9 y hasta las 11 todos porque si uno llega a las 9 y media ha perdido lo que he dicho entre 9 y 9 y media pero cuando estamos en ese territorio digital cada uno hace el recorrido como quiera al ritmo que quiera lo recorre con sus caminos sus ritmos sus etapas bien así que por un lado ya tenemos ese concepto que hay que seguir explorando que tenemos en la vez bien pero hay otra cosa que también es muy importante que tiene el viajero y es que el viajero frente a la vista puede hacer el viaje de la jornada solo irse solo pero luego luego un buen viajero de fondo le gusta al terminar la jornada encontrarse con otros es igual que sea un marinero que sea un caminaje un andante le gusta llegar o a la caverna del muerto o llegar a la gozada el concepto nuevo de conversación ¿para qué? para intercambiar experiencias del recorrido de las etapas eso es otra de las cosas que procuro y a partir de técnicas intento aplicar intento desarrollar en este tipo de alumnos el red camina turismo pero que sepas que hay posadas que hay porque no tabernas y que cuando te apetezca desembarcas en ellas entras en ellas y hablas con otros con cuantos con los que estén ahí en ese momento el intercambio es que por los intereses comunes como barriaje y hablas de alguna manera ahora hay que ver cómo son esas tabernas y trasposadas pero eso es otra de las formas que le parece que hay que plantearse no todo es decir bueno a ver en la sala vamos ahora a conversar vamos ahora a dialogar en ese momento no apetece todos a la vez de esa manera cuando te apetezca sabes que tienes esos puntos de encuentro así que luego viene con la arquitectura que tienen pero eso es importante y otro punto que también es clave en el viaje es el compañero de viaje es un tema que cualquier viajero aprecia considerablemente el compañero de viaje que no es el que te ha tocado en un crucero en la pisa de la hora de cenar eso no es un compañero de viaje el compañero de viaje es el que comparte la experiencia y que aprecia un viajero avulturero que ese compañero de viaje tenga experiencia es decir conozca la ortografía del recorrido conozca las gentes que vuelvan ese territorio conozca quizá la lengua es decir un compañero que su experiencia la valoras pues eso es el maestro ese es el maestro una persona que es tu compañero de viaje pero que tiene la experiencia de haber recorrido muchas veces ese territorio no te va a llevar como el guía turístico por las pautas que impone una programación hasta un punto que se case en un viaje turístico y no cumple lo que te han dicho en el programa puedes denunciar a esa empresa oiga que no he visto estas ruinas y puedes criticarlo en cambio social no se te ocurre pero aprecias que el que va contigo tenga esa experiencia ese es el maestro ese es el que cada vez se reclama más si vemos la concepción del viaje yo veo como se traduce todo eso a la realidad de un curso en la red así que tenemos ya los elementos clave de cualquier proceso de aprendizaje tenemos todo aprendizaje siempre tiene que ser transmisión de memoria si no hay aprendizaje no se llama cultura la base del aprendizaje es la cultura y la cultura entre otras cosas es un contenido de memoria que se transmite así que la transmisión de los contenidos es importante pero en vez de transmitirlos como estoy hablando en los lugares en situ en estos sitios se transmite como territorio recorren eso es lo que puede recorrer a turismo transmisión luego tiene otra cosa muy importante la educación que es interacción es decir una educación de brazos cruzados y sobre todo más que de brazos cruzados de mentes y de neuronas cruzadas pues es de un aprendizaje de pobrísimo nivel una de las cosas más potentes que tiene el aprendizaje desde los tiempos de paleolítico es que los seres humanos intervienen sobre el mundo tocan sobre el mundo unas veces lo hacen con la mano otras veces lo hacen con la mirada otras veces con la imaginación pero continuamente están generando retornos de información así que se interviene sobre el mundo eso es una interacción votar una pelota porque por muy bien que la sepas votar no puedes asegurar cómo se va a volver la pelota por eso es un entretenimiento universal y se siempre votas y por mucho que sea vuelve y cómo la tiro contra la pared cómo me vuelve y me entretengo la interacción es clave la interacción es así muy potente y ordena tus neuronas aprendes por tanto fomentar eso es importantísimo bueno pues ahí está una forma de interactuar no es votar una pelota no es solamente estar en un tallero en un laboratorio trabajando con las manos es utilizar además de las manos o de la mirada que es una forma potentísima de interactuar con el mundo es una palabra es decir es dialogar es conversar es la taberna o la posada de la que hablo es un aprendizaje bárbaro que una persona interactúe con el mundo que viene enfrente y cuál es ese mundo otros como él están realizando una experiencia parecida hay una afinidad algo como responde eso es algo tan atractivo como el bote de la pelota para un niño y eso hay que potenciarlo en las redes crear esos espacios que luego diré como se materializan que es fundamental para los procesos educativos y además de transmisión y además interacción hay otra cosa que tiene la educación a cualquier nivel es la imitación la imitación es otro elemento claro que no hay ninguna velocidad ¿por qué? porque está en la raíz de nuestra existencia como seres humanos nosotros somos seres humanos porque somos también grupales somos personas que viven en un grupo desde que nacen por tanto una de las formas clave del aprendizaje es imitar al que te da confianza esa es la intuición que tiene cualquier aprendiz fijarse en aquello que previamente te da confianza eso lo llamamos autoridad en un determinado momento en otro en un momento sabiduría en otro momento experto lo que quieras lo importante es que también una forma de aprender es tener una confianza en el instar aquello que confías ese es el guía del viaje que hablábamos antes confías en el guía que llevas reconoces sus conocimientos del terreno y de las gentes y confías en él y imitas su forma de recorrer ese camino eso es el maestro así que tenemos los tres elementos que de alguna manera hay que reproducir vamos a ver comprobado comprobado como lo estoy intentando hacer en ningún momento claro eso sería lo último que se concorrería traer aquí en otras recetas por favor simplemente es compartir una preocupación no una solución muchísimo menos vamos a ver las cosas como como nos planteamos empecemos por lo que acabo de terminar la idea de que todo aprendizaje me da igual que sea de máster como lo que me estoy refiriendo o que sea infantil da igual cualquier nivel la imitación es clave bueno ¿cómo en una red se puede conseguir eso? pues mostrándote es decir yo en un curso me tengo que mostrar me tienen que conocer de alguna manera en todos estos cursos si llegaba a apabullar con el lujo cansatio intento que me conozcan ¿y cómo hago generalmente en estos cursos? asocio el curso a un viaje entonces cuento un viaje se identifica con ese viaje y me estoy ahora mostrando hablando contando cosas y está entonces una persona que dice oiga que no es el nombre lo debo en las sedas y de tal para que sepan que es catedrático catedrático que a quién es este señor si, si es una cosa muy interesante no que te vean que me muestre y como los medios si se puede hacer en estos medios porque para eso es la mitad de la mano me muestro ¿pero cómo? me muestro como un conferenciante aburrido referido que no hay quien soporte un curso a base de piedra de vidrio sentados en un no sé como puede haber no quiero tampoco criticar algunos metros ¿verdad? no lo refiero a los pinche patos que se ponen pues no eso aburre a cualquiera no es la naturalidad que ya vemos en algún momento que os he comentado en un rato o mejor mañana ya con alguno de los que es poco que no los mug los es poco es decir cerrados de grupos pequeños que tengo por ejemplo de periodismo y comunicación de la ciencia me pongo exactamente lo que tienes ahí Esteban exactamente por ahí con un trino donde tengo algo y en cualquier lugar un rato y te admito algunas de las cosas que están funcionando en el curso pues ya está me están viendo un momento otras veces ni siquiera me muestro es decir muestro lo que yo veo eso es una cosa que me ha dado unos resultados muy interesantes es la sensación si yo me pongo aquí es como nos está pasando ahora un poco fruto aún de la inercia del in situ si yo tengo que hablar aquí no me tiene más remedio que poderme frente a ustedes y así pasa un profesor toda su vida profesional frente a los que están enseñando los que están aprendiendo con su ayuda en cambio si están moviéndote reperemos lo felipatético si la educación en vez de sedentaria es una educación andante mejor que felipatética me gusta más entonces ¿qué sucede cuando va alguien y le confiarla contigo? que está recorriendo ese mundo y el actual es decir comparte lo que des no te pones tu frente ahí estás paseando y va a tu lado compartiendo lo que digas ¿por qué eso no lo hacemos así? ayuda a la producción que es de lo más barata en cualquier lugar que lo expuso en cualquier lugar me hago lo que estoy haciendo y me hago un rato y pues ahora por ejemplo está lavándose el coche y estoy dentro del coche mientras el aparato automático está lavando el coche ¿por qué? pues ha producido unas imágenes y un ruido de fondo fabuloso inmersivo no me muestro soy yo el que está escuchándome está diciendo estoy en el asiento de al lado y soy yo no está el resto de los compañeros está afilado y estamos hablando de un tema elevado del curso mientras se va al coche con el sonido inmersivo de los rodillos y las imágenes cambiantes constantemente del jabón sobre el parrisa pues salen unas imágenes perfectas cuatro o cinco minutos que son los que duran las piezas soportables en este tipo de cosas piezas de cuatro o cinco minutos y han lanzado una idea un concepto una reflexión así que me recuerdo bien esto donde voy y voy colocando pues eso en el parrisa del coche la cámara bueno el otro día pues de noche en un avión pongo la cámara mientras todo que está a oscuras y solo se ven todas las pantallas de los asientos de la gente que está viendo el programa la película lo que sea no se ven nada más de pantallas y introduzco la voz y produce una sensación una sensación directoria en el asiento de al lado y en un viaje nocturno y todos esos recursos dan posibilidades muy flexibles de producción que es uno de los obstáculos que tiene la producción en red que si queremos aplicar los modelos audiovisuales de los que estamos acostumbrados es toda una cuesta arriba cuesta muchísimo y no son generalmente eficaces no se evita si tú estás en un estudio un profesor con unas cámaras y un teletor no funciona con todo el respeto a que los haces no funciona mirando la cámara y leyendo lo que quiere decir los alumnos es una frialdad asombrosa por muy muy actor que seas es que no eres actor es profesor pero es la cosa pero casi no hay que entender con todo el respeto de todo el que está hablando si no quisiera apretar a nadie compañeros que están siendo esfuerzos muy considerados y como digo esto no es una receta simplemente es una idea que comparto nada más por tanto eso es una de las cosas también muy me parece muy significativa de cómo hay que ir concidiendo los espacios si yo digo no, ya ahora es en la red ya no es en un lugar pero actúo como es en un lugar y tengo a la gente enfrente virtualmente porque son de toda la cámara pero hago como si estuvieran como hago ustedes ahí eso eso es falso no funciona pero no hemos dicho que ahí es un viaje es un movimiento es una educación tan tan indigua pues oye venta de aquí lado por ejemplo esa es una de las técnicas para recrear lo que teóricamente me han oído un ratito esa es una de ellas otra que es me parece muy necesaria que es vamos a ver la caverna la cosada la comunicación cómo hacerla claro pues una de las cosas que tenemos aún que irnos poco a poco eliminando es por un lado que el modelo electrónico no tiene un más mínimo sentido porque viene los tiempos del transporte de la palabra cuando transportabas la palabra en un tren en un barco transportabas la palabra lo único que la transportas ahora no sobre ruedas o flotando sino en una red pero es la idea del transporte por tanto tienes ya la consideración de que un correo no es una conversación es una emisión de algo que te llega y tú cuando quieras lo contestas no estás predispuesto a contestar como si estuvieras conversando con esos de la taberna así que el correo determinado totalmente en mi propuesta dos bueno pues vayámonos que es lo que he hecho también a los foos no hombre es que los foos es lo más parecido a un tablo y a unos posits es decir que cuando quieres te acerjas colocas un posit y te vas eso puede quedar ahí perdido o viene otro y le pone otro de otro color con otro contenido y luego otro y luego otro y luego otro eso no es una conversación por tanto tampoco funciona hay que eliminar o aplicar esa posibilidad a los más refinados por ejemplo durante un tiempo cuando no había otras cosas que me voy a referir pues no me quedaba el otro de medio que por ejemplo las comunidades de Google Plus en el fondo no era capaz de levantar el cuero más allá de un tablón muy bonito mucho más mucho más expresivo y multimedia que un frodo pero en el fondo es colocar cosas que en todo caso si hay suerte de introducir un pequeño comentario algún si no es pum 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 eso es un azul que es lo que estoy haciendo ahora como experimento nada de recetas como experimento bueno pues las posibilidades de y ahora reposo el fundamento porque lo digo no es simplemente llevarlo que pasa el fundamento se lo voy a intentar compartir es recurrir a la mal llamada no me gusta ahora el nombre porque lleva una confusión mensajería instantánea es decir whatsapp telegram ese tipo de está extendido por lo que lo tenemos pero eso hay que eliminarlo de la mensajería porque la mensajería entonces sería como como te mando una cosa muy rápida y le hago un pequeño mensaje no no vamos a estudiar como es eso es primero si tu creas un grupo yo lo salvo no en gosa sino en telegram la explicación es muy sencilla que los participantes del grupo no tienen que dar ni el teléfono lo cual me quita muchas veces en cursos en que los alumnos no conocen entre ellos y no tiran más el teléfono particular vas a contar un adias arroba antonio ya está por lo tanto te quitas la posible reticencia de algunas personas en cursos muy numerosos o en cursos de novia y todo por lo que por lo tanto por eso utilizo telca y ahora pensemos que nos ofrece nos ofrece la base de una conversación multimedia una conversación multimedia el acto de la conversación de red es una conversación multimedia en la que en cualquier momento ahora diré por qué en cualquier momento eso es lo de lo de la conexión continua que ahora vemos luego sin el cual no podemos entender esto pues en este punto fíjense en lo que tenemos por un lado la flexibilidad propia de una conversación en una conversación yo me dirijo a uno de ustedes en un grupo que estemos tomando un rato o sentados en una mesa un rato ustedes ahora yo les digo queridos amigos espero que estén bien y empiecen a decirlo y después no generalmente dicen hoy y tal sin ningún tipo de presentación forma propia de los de los correos que limita lo completo y dicen simplemente lo evidente no te atina luego y un cordial saludo y encima firmas por tanto ya las estructuras de los son bocadillos que visualmente asocles a la conversación es extraordinariamente potente y flexible cuando quieras tú mandas un mensaje porque si estamos los dos hablando tú estás hablando pero yo en cualquier momento puedo decirte cualquier cosa sin ningún formato de escritura de carta porque estás permanentemente en contacto con él y solo debe existir sobre eso por tanto ese tipo de relaciones ya te lo facilita el bocadillo y tal dos eso que muchas veces se indica de los emoticólogos no es en ningún momento algo negativo que muchos no es introducir el gesto como es escritura siempre tiene que cuidar por eso los formalismos que tenemos en la escritura normal de una carta que es que la escritura muchas veces puede ser mal interpretada porque no te está abierto y los textos son traves para darle contexto a las palabras de todas un emoticólogos inutilizado con contactos muy muy transgres muy interesantes sin llegar al derecho porque sería correcta si una persona gesticula demasiado rompe la comunicación deja de ser tan gesticulero tienes que tener los límites pues eso también lo fomento en estos cursos los bocadillos los textos de ellos pero luego cuando tienes que decir algo que hombre si lo pones en un bocadillo o en varios no te lo vale a nadie caemos en el problema de un texto extenso en pantalla ¿vale? aprieta el dedito en el micrófono ¿ya está? ¿cola? yo cuando empiezo ahora que estoy empezando uno de estos cursos pues para dar una calidez a mis palabras hablo más que escribo porque las personas que no me conocen y acaban de entrar en el curso si me oye y me ojo tal menos y el bolide está más próximo está más directo bueno pues eso se permite dar discursos un poquito más amplios que encerrados en un bocadillo resultarían pesados y por último dentro de las posibilidades ¿cómo no? ¿cómo no? nos da el vídeo también a arrancarte de un elemento venga si quieres ponte tú pero si no recuperamos a lo que he dicho antes se da cuenta el efecto que produce de intensidad de tu comunicación si en vez de un bocadillo si en vez incluso de un audio tú estás grabando donde estás y tú detrás simplemente diciendo eso eso produce un efecto curiosísimo inmersivo de que está esa persona ahí y no aparece ella aparece en lugar donde te están dando mensajes eso es realmente muy potente y no supone ningún esfuerzo de producciones en directo y tal también es como digo a los alumnos no os preocupéis porque ¿qué pasa? como nos han enseñado solo a escribir y muy poco hablar el retraimiento es incluso en niveles muy altos de máster y te voy a escribir escribo lo pienso corrijo y lo lanzo pero claro está con el dedo y cuando lo levantas y cuando lo levantas está ya enviado eso ya te frena pues le digo que no os preocupéis vamos a ver cuando estamos hablando no te equivocas y eso no hace escura de una comunicación pues cuando os pase eso decís después que el otro oye que me he equivocado he dicho una cosa equivocada el otro día que equivoqué hice una referencia a un autor por un libro que no era exactamente el título pues a confirmar y oye pero nada no tiene porque es una conversación no es no es la publicación de un texto es simplemente una comunicación con todos los valveres las fluctuaciones propias que no hacen conversación bueno pues de esa manera vamos creando pero bien eso le funciona cuando son es poco es decir el small no masivo cuando son por ejemplo el máster que tengo ahora de periodismo y comunicación de la ciencia y la tecnología que tengo 14 personas eso va a ser perfecto pero como hago un utopédia cuando tengo miles ya no funciona porque sería imposible poder crear un grupo aunque te permita tener grupos de 5.000 entre los que eso no es posible porque una de las cosas importantes es que cursos que sean masivos no por eso te hagan invisible si tú estás en un curso de estos por bien hecho que está y te sientes que eres un cero de tierra y que eres invisible pierdes extraordinariamente la fuerza afectiva que tiene que haber en el proceso educativo así que tiene que conocer pero es uno de los requisitos que pido es que todos ofrezcan su fotografía eso sí como me habla lo que quieran eso es muy significativo no una fotografía de cartel sobre fondo blanco no, no, no como quiera porque se nos está realmente expresivo el aula es decir sobre tiene fotografías eso es importantísimo de lo que aparente en algún momento tú un paisaje un lugar eso sí interesantísimo ya le jones un poco más a esta persona pues bien eso claro si son mil riesgos no es posible y es entonces cuando tomo otra fórmula que es lo que llamo tablón de viaje que es abro un tablón un tablón un tablón estamos en la red evidentemente en el que quien quiera hace un llamamiento para constituir un grupo de viaje por una afinidad por ejemplo estoy haciendo utopedia y soy un profesor colombiano que está trabajando en zonas rurales ¿quiénes queréis hacer conmigo porque compartís o experiencias semejantes o preocupaciones como la mía hagamos juntos el viaje es decir que después de cada jornada por un lado un rato a hablar cómo estamos interpretando esto como nos gusta oye no saben que yo estoy en esta experiencia en esta escuela de tal sitio lo que sea y entonces generan grupos pequeños en los que yo ni estoy bueno estoy en todos pero invisible creo que no participo es imposible y generan grupos unos de dos personas y otros de veinte pero están unidos con una afinidad de viaje y hablan entre ellos y muchos de ellos han terminado y otros aún no pero siguen intercambiando ideas comunes estimuladas por el curso evidentemente y esas son fórmulas como ven de esa idea conversacional de interacción que necesita todo proceso educativo así que lo que podría ser un nudo cuando dices hombre donde esté el sitio el lugar hombre que se quite pues no curiosamente falla si lo que tú quieres es reproducir lo que haces aquí ahí en la web entonces cuando falla si crean fórmulas que no son ni aquí pero son muy adecuadas ahí perfecto funciona mejor así que eso son otros de los temas también que me parece muy importante de explotar ahora curiosamente se me parece a reconocer lo que es el primer año que he pasado de los Google Plus de todo este tipo que he hecho de comunidades a esta conexión a través de Telegram que acabo de señalar y por el momento es plenamente satisfactoria pero y eso es lo que conecta con todo el ciclo de las conferencias de Estados empezando este año esta vez es algo muy importante esta idea subyace tras ella la idea de la conexión continua algo que nos perturba y por qué nos perturba por varios motivos que alguno de ellos señalaremos es decir esto funciona este estas conversaciones si consigues convencer a los participantes de ese grupo que está permanentemente en conexión si es por el contrario la idea de bueno ahora voy a ver este ordenador y y a ver ¿qué tengo aquí? ¿qué mensajes tengo? nada eso es igual tirar buzón en busca de las cargas ahora si no necesitas esto y te vale con esto es decir con algo separado para el concepto de conexión continua que es la prótesis si no hay prótesis no hay conexión continua si tienes que poner y conectarte y irlo a una sala o irlo a otra en la comunicación donde tienes un ordenador eso no es con el simbólico eso es un buzón es un tablón pero la conexión continua es eso ya veremos que tiene dado que ha probado que va a preenalegar la lengua de este asunto pero esa idea que durante el curso esas personas tienen más que la sensación sino la experiencia de una conexión continuamente están conectados continuamente de manera que en cualquier lugar o virtuidad estás dispuesto a hablar con otras personas pero atención nosotros tenemos que olvidarnos de dos dimensiones que están heredadas del insinio es el aquí y el allí son dos expresiones que si las utilizamos en la red nos relata que aún no llegamos a comprender el fenómeno por ejemplo ahora el proceso de comunicación que estamos manteniendo la tensión espacial se denomina aquí es decir si no hay coincidencia espacial y temporal esto no se produce y el allí también tiene en cuenta lo que va a llamar como realidad como acabo de decir al principio que es estoy yo aquí el otro está aquí y puedo transportar de aquí a allí las palabras las experiencias lo que sea eso se llama educación a distancia eso es la carta eso es el telegrama eso es el teléfono eso es la televisión eso es la radio uno está en un estudio yo aquí y me transmite en las ondas la palabra esa idea es aún la que no se ha despegado del espacio sigue diciendo pero el espacio tiene estas cosas que es la distancia el espacio es la distancia pero lo curioso es que aquí aquí hay distancia ¿por qué? porque hay lugares esto está ahí y esto está aquí también hay una distancia pero lo sorprendente pero lo sorprendente fascinante que tiene el mundo digital es que es un espacio sin lugares y si no tiene lugares no tiene distancias y si no tiene distancias no tiene demora y eso nos trastorna porque todo nuestro cerebro y nuestra revolución ha funcionado en espacios físicos en los que la distancia no pudo que hay que salvar de ahí que todo el esfuerzo era conseguir que esa distancia se recorriera a la menor demora posible por eso intentamos la rueda y por eso viajamos en avión por seguir que las distancias aunque sigan manteniéndose implique la menor demora posible eso funciona así pero es que aquí no tiene lugares no hay distancia porque la red la comprendemos equivocadamente por la propia palabra red nos estamos pillando los dedos porque estamos pensando que la red es englobante que es una cosa a la vez más tupida que está envolviéndonos e envolviendo el planeta o tanto es una cosa extensa grande no la red no es una explosión es una implosión cada red es más pequeña es decir cada red hay menos lugares menos distancias y menos demora o dicho de otra manera la mejor definición de la red nos la dio voces sin conocer la red el alex el alex de voces es la metáfora más potente que tenemos en el mundo actual para definir el gran freno de la red la red es un alex y que es un alex voceano pues que no haya leído la narración de voces se lo digo con una miserada rápida y si no se la recuerdo lo que la han leído era esa experiencia que cuenta en primera persona José Luis Borges de un amigo que le decía que había una visión maravillosa en el sótaro de su casa cuando ya finalmente tal existir se baja al sótaro y cumple todos los requisitos a oscuras echado al fondo del sótaro mirando al meticonomo a escalón de la escalera empieza a ver una esfera tornasolada el tamaño de una moneda en la que todo se vea a la vez todo el mundo y todo lo de la historia a la vez todo está concentrado esa visión es el álbum voceano bueno pues eso que lo dice de forma política en los años 40 encaja para definir lo que nos está pasando ahora el álbum es eso no tenemos todo está ahí todo lo puedes ver sin necesidad de la lengua de encargar la distancia ni de tener algo de allí entonces ¿por qué? porque en la ley no estamos ni aquí ni allí estamos y en eso nuestra lengua nos lo ofrece de manera estupenda ahí ahí es otra cosa ¿verdad? fíjense el aquí te está implicando que ustedes y yo estamos en un lugar el aquí es que estamos separados pero en la ley es que estamos a un paso es decir al otro lado de la pantalla es decir estamos viendo la sensación que es otra de las cosas clave de la red que como es virtual es espectacular y de la misma manera que tú te puedes mantener un espejo y no dices estoy aquí no no estás allí estarías explicando la lengua tú al mirar y dices mira mi imagen está allí no ni tampoco puedes decir mi imagen está aquí no si dominas la lengua te dirás estoy la imagen está ahí al otro lado de la superficie del espejo eso es lo que nos pasa en la red todos nosotros tenemos una imagen especular y es donde nos encontramos con este con este con este con este alumno y con este otro compañero ahí y todos nos encontramos virtualmente es decir con una imagen de espejo que es otra de las cosas que nos produce el crecimiento volvemos a recuperar ese miedo atámico que tenemos desde que Narciso se mira en el reflejo del alma es decir cuando te ves en el otro lado del medio que sea el espejo de azote que da la plantilla que cuando llega a la cámara fotográfica hay gente de muchas culturas que se tapa cuando te vas a hacer una fotografía o el nerviosismo que te plantea cuando te ponen una cámara de vídeo y te vas a grabar ¿por qué? tenemos aún esa visión de ese desdoblamiento que nos perturba por eso ahora ya no nos preocupa a muchos que nos hagan la fotografía ni muchos que nos vayan en el espejo pero sí nos perturba entrar en la red porque te das cuenta que entras que estás aunque sea solo haciendo una pequeña acción creando tu imagen al otro lado una imagen más o menos borrosa más o menos líquida pero una imagen y eso lo que produce el retraimiento pero si lo vende al lado positivo te das cuenta que tu imagen y la imagen de otro y de otro y de otro se encuentran en este espacio sin lugares que hay que explotar y entre las cosas que se puede explotar es poder conversar con unas propiedades distintas a este lado por ejemplo ¿cuál es una de las propiedades que sostiene todo lo que estoy contando de la conversación digital? pues una de las propiedades importantísimas es que fíjense si yo converso con ustedes aquí además de tener una coincidencia espacial necesito el instante es decir si en este momento cuando digo las palabras no están aquí no se puede realizar el fenómeno de la comunicación por tanto el aquí implica el instante pero el ahí de la red cuando estamos en la red no es el instante es el momento es otra cosa y también nuestra lengua no lo aclara perfectamente el instante es un corte en el tiempo el momento es un segmento más o menos grande el corriente interesante es que el instante te implica exactamente la sincronía pero en el otro lado basta con el momento traduzcamos esto a un hecho concreto ahora me ha sonado un aviso que el sonido es precisamente de tele se es un alumno o alumna que algo dice a lo mejor a mí o a sus compañeros yo ahora naturalmente no lo puedo ver por cuanto hay un choque entre el que estés aquí y el ahí pero cuando llega al hotel lo veo cuando dentro de una hora el momento no es el instante pero yo siento lo que le venía diciendo a la fiscal capital yo y esa persona y el grupo que participamos siente la presencia eso es muy importante siente la presencia es decir estamos permanentemente conectados y sentimos que todos estamos presentes pero como ya no impone para comunicar el instante si yo le doy un texto dentro de una hora con un emoticodo con un audio o simplemente no le contesto porque no tiene por qué no le contesto o ha comentado otra cosa esa gente y yo también sentimos que estamos presenciando lo mismo eso si lo piensan es una potencia para la comunicación bien aplicada en la red siente que están presentes a pesar de no estar en el lugar ni en el instante ahora bien si esto no me llega lo dejo pasar y lo contesto mañana o le digo doy señales hecho de 24 horas es igual que si nos estuviéramos aquí en el instante que estoy diciendo esto porque lo he dicho en el momento es un segmento que detiene mucho de las condiciones más o menos extenso más o menos largo a partir del cual se le haga y no cumple la función este es un punto también muy interesante como mides esos momentos ese tiempo y depende de muchas cosas no se puede dar una dimensión fija para todo tienes la propia intuición de pronto ves esto ha pasado más allá de los límites del momento y dices ya no contesto ya no me ha oído en este punto tú mismo intuyes ya ha pasado no es que no hay que dar una cronología tú mismo ya no tienes sentido bueno pues eso genera esa conversación que decía de la taberna de los viajeros hay que explorarla hay que explotarla que hay reticencias que ahora acabo de señalar que las hay muchas pero por ahí hay que ir explorando ¿por qué? porque al final tenemos que plantearnos el desafío que tenemos los humanos hoy de soportar y adaptarnos a una nueva dualidad que es la dualidad del aquí de lo que estamos haciendo y lo que hay al otro lado en lo virtual y está continuamente resonando ¿quién de ustedes no está continuamente pasando de uno a otro lado del espacio el espacio es más llamado físico y el espacio es más llamado virtual pero empieza con esta resonancia ¿y qué sucede? que ahora estamos en una etapa temprana en la que esa resonancia no encaja bien nos altera los establecidos y empezamos a quejarnos estos agobiantes estos expresantes estos maleducados cantidad de acciones negativas con respecto a esa intrusión en nuestros hábitos de comunicación y de vida claro evidentemente es que hay un choque porque hasta que se reorganice aquí será intrusivo lo de ahí será intrusivo molesto egresante maleducado ya ve como quieran ¿por qué? porque no hay en ningún momento la posibilidad de entender que esto se mantiene como está y simplemente es una capa que se coloca de virtualidad sobre nuestra realidad se va a reestructurar todo esto y muy profundamente muy profundamente dentro de unos años nos parecerá lejano mucho más lejano que el paso de esos años las formas que tenemos ahora de trofear nuestros espacios y tiempos nos parecerá dejar no la liberabilidad que eso nos ha sucedido continuamente determinados cambios en la sociedad han producido unos trastornos y finalmente unos cambios en nuestros hábitos de la mujer en el hogar dedicada a la maternidad y a la cocina ha pasado a una mujer liderada que ha trastocado por completo los hábitos del tiempo y de la cronología del día en muy poco tiempo una generación eso se ha trastocado para que para que eso ya cada uno lo aplica como quiera pero se ha cambiado de la estructura no era posible hacer lo mismo de la casa de la madre y de la actitud eso no es casa por tanto se ha cambiado y muchas veces fíjense que no piense en otra cosa simplemente no hubiera sido posible si los cambios por ejemplo en la alimentación si no hay una alimentación prefabricada como la que tenemos ahora si no tenemos una tecnología de frío que nos permite la conservación de alimentos durante días no podría esas mujeres atadas secularmente a la cocina hacer un trabajo fuera cuando tienen las cosas prefabricadas precocinadas y conservadas del frío el acto que lleva a toda la mañana se hace en un instante de abrir una gelata o abrir lo que sea por la nevera por tanto son cambios y se alimenta uno de manera distinta por tanto pensemos que cambios de ese tipo que luego afectan a otras cosas distintas vamos a ver la misma televisión ha alterado los tiempos de lograr para bien hablar eso no es cuestión ahora lo que quiero defender es que no es posible mantener durante mucho tiempo esta relación tensa entre las llamadas de lo virtual en nuestro mundo real sino que se ha reestructurado de una manera u otra yo siempre veo que uno de los cambios importantes no vea que se abra tanto que dentro de unos años va a haber nuevas profesiones pero de unos niveles es decir que cantidad de profesiones van a desaparecer y aparecerán otras si solamente hay que añadir una cosa de todas las que vamos a aparecer son casi todas ellas artesanales normal lo buenísimo es decir lo que pensábamos definitivamente perdido con la revolución industrial que era el artesanado el artesanado el artesanado no que a ver valería sino aquel que tenía sus medios de producción propios que tenía su lugar como un mar de trabajo y manejaba su tiempo eso se lo arranca la industrialización y sus medios de trabajo pasan a capitalistas su lugar deja de ser el hogar y es la fábrica y su tiempo se convierte en el horario que es el tiempo fichado eso parecía que irremediable y ahora está ya cariño se está introduciendo cada vez más las otras profesiones que tienen todas ese corte artesanal medios de producción propios un lugar de trabajo no va y evidentemente después todo lo no el control de tu piel no tiene que fichar tiene que hacer un trabajo tiene que hacer un producto lo que sea así que eso facilitará más la comprensión igual que antes de referencia a la comida como cambio para facilitar cosas que de otra manera hubiera sido imposible por una opción tradicional de los alimentos etcétera es imposible sin el entorno de México es imposible pensemos que se están generando las condiciones para que sea posible que no sea intrusiva esta resolución entre lo real y lo mismo por lo tanto nos ha dado caminos que ahora parecen realmente lejanos difíciles pero que están ahí ya se están germinando se están formando pero como todo no es perceptible en sus primeros pasos parece que es una cosa lejan y están ya ahí así que eso es lo que yo quería Esteban trasladarles a los asistentes y nada tú gestiona como quieras el tiempo lo que tú veas como tú que veas conveniente Esteban muchas gracias y si os parece pues un fondo de pregunta o una reflexión de la experiencia o lo que hay muchas gracias por la conferencia yo como docente estoy aventurándome en este tipo de nuevas dinámicas de interacción y de comunicación con el alumnado lo que voy a preguntar ¿te vamos a encaminar hacia un mundo donde los docentes seamos docentes 24, 7, 3, 6, 5 y que no tengamos tiempo para o digamos la posibilidad de distanciar nuestro espacio público y el espacio que va a dar eso es un desafío que tiene toda esta resonancia de la que hablo de la guardia que está decidido no se si lo contado esta es la resonancia de la realidad de la que estoy hablando que los tiempos que cuando los entendíamos ahorramos porque lo permitía el lugar de paro de la puerta la abría y por eso se producía una hora o dos horas de tu actividad dejadas el centro todo eso está impuesto por estas formas que vienen derivadas de que todas las actividades se hacían en un lugar en unos instantes en unos tiempos por tanto eso nos abre todo el intercambio es decir ¿cómo vamos a dosificar nuestro tiempo? ¿qué pasa? que si seguimos y no es culpa de los profesores sino que tiene que cambiar dentro de las cosas evidentemente el sistema si no de nada vale los movimientos que pueden ser uno y otro ¿no? pero eso nos va a llevar a que la concepción no solo de la educación que es fundamental sino de otros muchos actividades se tiene que trabajar de manera completamente distinta vamos a decir voy a exagerar pero vamos a ver yo hasta casi laborado aún tengo usos naturalmente presenciales pues apocalizaba mi vida diciendo yo ya sabía que tenía una serie de ataduras que era también de clase la educación de los cuáles mestres y todo eso me corrigió que adaptaba como todos los humanos a esas condiciones sabía que no había más en los sábados pero que cuando yo estudié sí que tenía más en los sábados es decir que todo eso se ha ido organizando ahora ya tampoco hay casi puntualmente los viernes y se va reorganizando pero teníamos esa idea y tenía que ir al campus y a esa obra todo eso organizo mi vida de esa manera y me produce fruto de esa organización unos esfuerzos y unas compensaciones organizo con mi tiempo de esa supongamos ahora en nuestro estreno yo ahora no tengo que ir a la aula para dar un curso como a los alumnos y tengo que ir a la clase del máster a dar el máster ¿de acuerdo? voy a claro eso por un lado me deja todo ese lapso de tiempo que lo invade como un desbordamiento las 24 horas del día y sábado y domingo sí pero visto eso tú organizas también tu vida por ejemplo empieza a tener otras compensaciones me puedo mover y vengo aquí y no tengo que faltar a clase por ejemplo o a los cursos en que lo hago mientras viajo que eso antes no lo serían en vacaciones es decir que empiezas a tener otras fórmulas que compensan o equilibran la balanza lo que tú ya y todos nosotros habíamos aceptado con las obligaciones adquiridas para desarrollarnos la profesión los horarios las jornadas los tiempos vacacionales o no como eso lo afectaban y ahora y ahora empiezas a a la que arriba que digo yo ahora que tengo algunas clases evidentemente presenciales muchas de ellas que me contabilizan evidentemente como mi plan docente mi cara docente pero oye si es verdad que ayer te arrestivo y he estado trabajando unas horas otras dependiendo son formas distintas y claro si las quieres compaginar o comparar con el otro sistema chirría por todas partes si no pues te traes las formas de vida a lo mejor por eso tenemos que hablar de la educación andante no es decir liderada mucho de algo que nos parece imposible de superar como es el aula y el horario y los contenidos alucados y entonces tendremos fórmulas pero no solo con el profesor ni el periodista ni el otro y el otro cada uno dependiendo de circunstancias eso lo que yo ya Esteban lo conoce los escribitas es dirigido a las nuevas a las nuevas sectores no me gusta el canal de clases porque no es exactamente eso los nuevos sectores que están haciendo en esta sociedad de personas que se liberan de lo que nos parecía posible de superar venir a un lugar fichar trabajar ocho horas fuera de casa volver toda esa idea que es lo que hemos asumido el escribitas aquel que antes hacía referencia como el nuevo artesano digital que está liberado por eso le llamo escribita del espacio y hemos que está bien del tiempo los escribitas como sabe son esos pernitanos de artes que se subían a una columna y quedaban en la columna más cerca de Dios y no se movían es decir no necesitaban el espacio para realizar sus tareas en este caso era la tesis de la caceta y no necesitaban otra cosa bueno pues me gusta trabajar con las escribitas que será este nuevo forma cada vez de grupos sociales difusos en un principio que van a poder estar liberados del espacio del tiempo ¿cómo organizarán esas vidas? ¿qué cuestiones mentales ideológicas? es imposible saberlo se constata la tendencia los resultados imposibles no sé pero hay datos suficientes para hablar de tendencia no de voluntad sino de una tendencia y a ver ahora mismo que es una anécdota los niños escolarizados no escolarizados en casa he asociado y los escritos en interlocaciones que eso que es ahora unas minorías los niños que estudian en casa y no se escolarizan completamente eso que es ahora una tendencia pequeña se extenderá mucho más con esos esquivitas se apropiarán de nuevo del derecho de los padres y del placer de la educación que no a la tensa crisis y a muchas cosas todo lo que hay que prepararnos es que lo que viene es de tal alteración de los establecidos que con todas partes aparecerán tensiones conflictos crisis incertidumbres sin la menor duda de eso es de la cosa casi digamos de alta para hablar de la incertidumbre que nos espera eso es indudable se van a cerrar rapidísimo las cosas las estamos viendo pero muchas veces no le dan una dimensión general nos damos cuenta que ahora se está desbordando todo porque lo digital que también me gusta repetirlo mucho no a alguien a lo establecido lo rebran eso la sensación que tenemos este mundo que hemos celebrado es que está rebran venido por la niebla desde los siglos no como sus padres dan los huevos que llega no 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 está rebran venido es decir lo que era consistente deja de serlo y viene la zozobra de las empresas la zozobra de las educaciones de los sistemas de las instituciones de los valores están rebran venidos el problema es que cuando están agrietados los puedes apuntar pero cuando hay algo rebran venido no te van apuntar se te desmorona y eso es lo que nos está pasando a nivel de lo que sea a lo grave o pequeño se está rebran del miedo ese es el gran cambio y no sabemos de eso sola es lo que va a salir lo que sí podemos pedir es que esto está en las condiciones que no se sostiene que al igual que miremos el sistema educativo que miremos a las empresas que miremos a las instituciones políticas que miremos a determinados valores establecidos instituciones organizados en una sociedad que van a todo rebran venidos y como luego se está intentando con un castillo de arena mantenerlo porque sería abajo eso es lo que nos va por tanto solo en ese escenario podríamos entender esa pregunta tan oportuna ¿no? ¿cómo va a ser nuestra vida? claro tendremos que decir con este sistema no es posible pero que sepamos que este tiene tiempo contado tiene tiempo contado y curiosamente pensábamos porque muchos de los informaciones educativas metodológicas han llevado siempre la bandera los niveles primarios de estudios más de los primeros escalones y lo más inerte era la universidad era un placer ver a esos profesores innovadores con niños de 8 años de 10 que daban el modelo incluso habían incorporado la tecnología y la TAPUS y otros premios ya que más saturados es un placer ver esa iniciativa ese esfuerzo pero ahora se ha definido cada vez más que lo que está más difícil de mantener curiosamente ya ha sido diversidad la diversidad tiene unos problemas ya por el mundo que de nuevo era que va a tener muy difícil mantenerlo como institución tal como lo conocemos así que curiosamente viviendo la diversidad es cuando te das cuenta de que los cambios están más próximos partes y miras abajo cuando antes era al revés tenía la innovación de abajo y la iglesia estaba arriba ahora la universidad no puede responder tal como está concedida al modelo de sociedad que no se está contento por tanto de ahí van a venir cambios importantísimos sin duda sin duda pero algo como todos los cambios con un precio y no sabemos hasta dónde puede venir pero ese yo creo que es algo muy interesante lo que nos plantea en final y también otra cosa que por efecto lo que se llama la tecnología todo el aglomerado sobre todo bueno en cualquier nivel educativo pensábamos que la respuesta que tenía la institución educativa a esta educación a esta tecnología que iba a rastocar toda la educación era abrirle la puerta y colocar esa tecnología sofisticada en el espacio de siempre es decir era una especie como de desafío de aboblar lo que teníamos y de igual manera que aboblamos en nuestra casa moviendo lo que tenemos para hacer vuelto con lo nuevo pensábamos que la tecnología era a ver dónde muevo la pijara a ver dónde muevo la tarima a dónde muevo los mapas la pantalla y por no sabíamos que era eso pensábamos fundamentalmente con visión de mueble y en la manera de aboblar el sistema educativo con la tecnología la sorpresa rapidísima muy poco tiempo que el desafío que tiene ahora la educación no es aboblar sino acoger no aboblar introduciendo tecnologías sino acoger a personas afectadas por esa tecnología en la manera que no en relación no está en eso está en que lo que está en el trabajo llegan ya alterados afectados por esa tecnología son seres protéticos no que llegan desnudos y le dan la tecnología en el aula es que vienen ya afectados por esa tecnología y entonces todo lo que hacías aquí ya no te funciona y eso lo que nos tocan los planes esperados que es un camino que tenemos el desafío de la miseria es que he visto que la gente en la calle habla mucho tanto por teléfono como charlar por ejemplo cuando está corriendo también está hablando cuando está caminando también está hablando estoy pensando ¿por qué Dios tiene tanto tiempo para hablar? hablar también cuesta mucho tiempo y realmente es tan necesaria una comunicación tan larga es decir necesita tanto tiempo comunicarse con la gente también necesita tiempo para quedarse tranquila haciendo cosas que necesita hacer por eso no lo entiendo mucho porque la gente habla tanto claro además culturalmente tengamos más detención menor a la comunicación punto a punto persona a persona al margen de eso lo que estamos percibiendo es que esta tecnología ha llegado como prótesis y se ha instalado en las prácticas anteriores es decir lo que me está señalando es que estás utilizando de forma todavía más cómoda lo que venía utilizando hasta ahora que era el teléfono y por tanto estás pero atentos cada vez más se está utilizando ya no la comunicación oral sincrónica que es esa publicarla si curiosamente la no sincrónica lo he dicho de otra manera tú mandas un mensaje oral porque le da baja idea porque expresas mejor las cosas porque las comisiones en las que estás no te puedes parar a escribir con dos dedos por muchas circunstancias pero lo que decíamos antes ya no le pides al otro que en ese instante esté dispuesto el doble lo escucha y lo contesta en otro momento de manera que ese agobio que estamos viendo es precisamente lo resto del pasado nos comunicaremos cada vez menos hasta curiosamente que ya no se atreven a llamar por teléfono ni yo a ellos sino que te mandan un WhatsApp y te dicen ¿estás disponible? ¿cuándo puedo hablar contigo? y muy probablemente en el mismo WhatsApp des al telefonito y no utilices el teléfono y muy frecuentemente lo que hago es le contesto oralmente como decíamos antes lo ve cuando puede me contesta y mantenemos una conversación dilatada y no se proyeja y eso es algo que nos estoy sintiendo con mis compañeros de la universidad que ya es muy raro el que se llame y porque nos parece una introsión una intrusión que está molestando y ya se están intrusiendo esas normas sociales hay un libro muy interesante de Marc Castro que acaba de salir una autora que se llama Metetiqueta Metetiqueta es muy interesante estuve con ella hace dos o tres días que me creó el libro y es muy interesante porque es todas las nuevas formas de educación que están surgiendo por las necesidades de las relaciones sociales que se hacen en otros medios como en la red y eso es un tema también de las necesidades de otras cosas y yo la aportación es esa sí muy buena bueno lo primero vamos a darle la gracia y a Nora bueno interesante resulta muy atractivo escucharle y voy a compartir una reflexión que estaba me vuelta en mi cabeza porque al citar y comparar el tema de la alimentación a mí que me toca de lleno porque de profesión soy científica no dice más que relajarme el cierto siento me perturba y le comento por qué me dice su opinión el caso es que la alimentación efectivamente ha ido cambiando mucho a lo largo de los años y se ha ido desarrollando una serie de adaptaciones para seguir el tipo de vida que llevamos pero esa adaptación igual que usted dice que en el mundo digital y ahora momento en el que hay una adaptación me preocuparía pensar cómo va a ser esa adaptación quién mueve esa adaptación y hacia dónde nos acerca porque en el mundo de la alimentación efectivamente hay muchas cosas que nos facilitan en el día a día pero no quiere decir que lo hagamos mejor de hecho hay un grandísimo problema se tiende a tener una forma de sobrepeso presentada distintas enfermedades y muchas de estas cosas vienen empujadas porque industria grandes potencias económicas están empujando hacia que compremos y creamos que necesitamos cosas que necesitamos sea un alimento podemos poner en el sí y en cualquier otra cosa entonces lo que me preocupa y la reflexión o un comentario que dejaría es realmente necesitamos todo esto ¿por qué no estamos empujando hacia un mundo tan digital? yo discurso y la verdad pero sí que me planteo igual que ahora estamos necesitando dietas en alimentación necesitamos ya dietas digitales porque nos estamos metiendo en un mundo con un exceso de cosas que no necesitamos sí vamos a ver solo el parque final tiro del hilo este último claro hemos pasado en una generación o dos dependiendo de verdad hemos pasado dos fronteras milenarias desde siempre del humano que era la escasez de comida o su monotonía lo sabe perfectamente y la escasez de información es decir las dos cosas fundamentales para ser humanos la supervivencia de la de energía y de materia en forma de alimentos que lo pide el estómago para el cuerpo y la necesidad de información para conectar milotras que lo pide el cerebro las dos cosas se nos hacen humanos esa dependencia o bien tanto una como otra toda la historia del ser humano es de carencia de carencia porque hemos pasado a brunas constantes y si no monotonas comidas porque no la va a la base de todo y el cerebro estaba muy escasito de información porque estábamos en el barrio profundo de la cotidianidad no nos hagan nada que la va a la base de cuando alguien del otro lado de la montaña si nos contabas algo más allá de lo cotidiano un cerebro con una potencia voluntaria nacía y moría sin los estímulos necesarios para las conexiones y las estructuras de la zona era el cerebro igual que en un año en un pues a lo mejor todavía el campo está incluso en la altura de los hijos es una cosa simplemente con la variedad de la comida y más de bueno pero ¿qué pasa? que en ese cambio en ese momento se ha pasado de la carencia al exceso sin transición y nada hemos pasado de las carencias alimentarias informativas al exceso de la información y al exceso y al exceso del alimento es un fenómeno social asombroso de historia del ser humano asombroso y curiosamente eso es curiosamente coincidente en los dos lo que ha trastocado por completo todas las formas y hábitos e incluso la naturaleza del ser humano así que ahora la escuela que antes estaba cumpliendo una de las principales funciones que tiene la escuela que es la de balanza es decir compensar las desigualdades y se ha hecho una función eterna de la escuela pero una de las más predatorias era dar alimentos porque los niños tenían desnutridos el vasito de leche la merienda lo que fuera dependiendo la dificultad y ha pasado de eso a clases para la buena alimentación de niños con obesidad y natura y mala alimentación de repente esto es único y hemos pasado de unas buenas que tenía que dar una información de la que carecía que esos cerebros que venían sin haber visto los ojos de libro sin haber visto ni una imagen del mar que le ponía su mapa para ver si era tan grande que el valle donde vivía porque si no esa información no la tenía hemos pasado a niños de jóvenes sobresaturados de información sobreinformados con toda la carencia con todo el problema que tu aslea ¿cuáles son los problemas que plantea la alimentación que tiene una dietista y a los niños? sabemos perfectamente cuáles son verdad los problemas de una mala y una sobresalimentación no digo más pero cuáles son los de la sobresalimentación porque un cerebro que antes queramos o no si no estaba como cuando se llega a la desnutrición extrema que encima no puede comer ya de hecho de desnutrición pues un cerebro también con muy pobre información ni siquiera tenía interés por más pero si no fuera ese tipo era hábido de información hemos pasado a un grupo sobresalimentado de información que comporta como todo cerebro cuando tiene sobreinformación que es la desgada que se manifiesta en forma de desatención y la fractura que se manifiesta en en que roban continuamente los discursos que le están llegando todos te parecen excesivos de manera que mentalmente al que pueda mantener la compostura tú estás cortando porque te parece cualquier discurso excesivo son dos males que tienen una sociedad sobreinformada el público cada vez es más desatento y a la vez el mensaje se fractura y por tanto introducir el ruido esa es la situación ese es el momento clave por tanto hay que pasar a una sociedad que sea capaz de metabolizar esa información excesiva es decir que sea capaz de convertir la información en conocimiento y eso desde la vida el sistema educativo no lo contiene el desolador pero miles donde miles no tiene el gran desafío de que hay que preparar el cerebro que metabolite una información abundante extrema no lo conseguimos yo siempre hago una analogía para explicar el desafío que tiene el sistema educativo en estos momentos es que el sistema negativo siempre hasta ahora mismo y continúa en el medio enseña a construir muros es decir a hacer cosas muy sólidas y para ello no dejes de parmín ningún hueco porque eso es una fisura y por tanto una debilidad en el muro bueno pues ahora lo que tiene que aplicar la educación el sistema educativo no es enseñar a hacer muros sino enseñar a pedagos hacer puentes ¿por qué? porque eso es el conocimiento esa maravilla que hace el cerebro de que para ir de un lado a otro construye un un artefacto una construcción en la que si nos fijamos hay más vacío que piedra eso es un puente el barro tiene más vacío que la piedra y sin embargo es el que cumple la función de llevar al otro lado y si hace su muro se convierte en una presa y terminará siendo desbordado bueno pues ese es el reto seguimos empeñados en enseñar a hacer muros y lo que hay que enseñar es a ser ingenieros árboles de arcos para hacer puentes eso es el conocimiento y no darle más y más y más información alguna de ellas camuflada de la información y como costó tiempo fíjense si costó tiempo en la arquitectura inventar el arco teníamos que seguir trabajando en el interior y en la columna hasta los maravillosos en el mundo clásico costaba trabajo esta construcción al menos el organismo pues fíjense que como nos va a costar ahora saber como se construye de otra manera el cerebro que no sea obsesionado ordenado y curiosamente pensar que esos vacíos que no son vacíos eso se llama abstración el barro es el astrofío si no enseña a abstraerle las singularidades si estás sofocando ese cerebro siempre digo un niño cuando nace es un genio tiene un cerebro asombroso natural que consiste en que ese niño no para de recibir singularidades y repetibilidades es decir ese niño le da la madre el biberón o el padre y al lado está caliente y se ha quemado aquí y luego ese niño la cuna es fíjense lavado y se quema con la bombilla aquí biberón labio bombilla lleva siga el sobreyecto experiencias singulares concretas en el espacio y en el tiempo es el cerebro es tan genial que él solo procesa las singularidades esas y termina en una actuación que es pupa o calor es decir va a poder hablar de todo lo singular construye un abstracto que es calor dolor o lo que sea eso es genial y ese genio empieza a batear y sigue explorando el mundo como decíamos interactivo y con esa exploración la tiene el ser humano innata hasta que los corralizan y ya cuando los corralizan ya empieza a caer por apetito porque le empiezan a dar más información de la que puede metabolizar es decir empieza a generar una obesidad cerebral de dar más información de la que puede metabolizar y muchas veces sencillamente por empeñarte darle la misma información a un conjunto con sus singularidades y empiezas a convertirlo en obeso pero el resultado final es que cada vez más ese vuelo de la extracción resulta más difícil solo los que lo consiguen entonces dicen oye que es genial que artista que científico que robador que eso es todo fruto de la extracción todas esas cosas que valoramos como son frutos de tener que abstraer y digamos que sea un trazo que un discurso que una fórmula pero si no le has enseñado a mantener esas capacidades naturales le has hecho enseñado a ver muros y no a otros es decir el muro en el arco es general es un elixir por eso muchas veces me gusta observar los problemas que tienen los humanos de narrar las cosas es uno de los indicadores mejor de los problemas que tenemos fruto a lo mejor de nuestra educación de crear elipsis y es lo que decimos muchas veces de gente que se enreda en una narración en un contálogo y dice pero termina venga qué es lo que pasó y no lo dice se lía en ese sentido bueno ese que está haciendo el muro no es capaz de colocar las novelas del arco eso se lo demuestra incluso hablando con una persona poniéndole el micrófono en la calle a una persona explicando oiga qué ha pasado aquí y termina diciendo no tengo palabras pues mala señal es decir no es capaz de abstraer el suceso que ha visto para que entre en un minuto la emisión alejera eso nos está denotando las carencias cerebrales que genera el sistema educativo que sigue enseñando a términos es decir a ver que esa persona está formada o que tiene una información trasladada de la generación mayor a lo mejor eso es para mí sí, sí, doctor lo que yo comentaba es que ¿cómo va a dar usted esa participación del alumnado en las conversaciones por ejemplo? ¿qué es lo que me refería de la presentación? si, ¿verdad? ¿no es parte de un curso o de una asignatura? esa participación habrá que valorar de alguna manera o no ¿O simplemente usted cree que se va a caer? ¿Por qué puede sacar...? En valoración incluso, calificación, ¿te le refieres? Sí. Yo no lo hago, porque yo solo califico todas las otras opciones. ¿Es decir...? ¿El concepto es un poco subjetivo, no? Sí, nunca hay que quitar al entender la subjetividad, porque una educación siempre es una relación con otras personas de confiar. Lo que decía antes, ese viajero tiene que confiar en él y tiene que asumir la responsabilidad de esa confianza. Muchas veces enmascaramos con la búsqueda de una objetividad casi siempre demostrada numéricamente lo que no deberíamos enmascarar. Tenemos una relación de afecto, de relaciones de algún tipo, y eso tiene que quedar duras manos. Que eso puede llevar a ideas de... pues que eso lleva a que tiene que ir mejor o peor, como todo tiene su riesgo. Si no, tendríamos una fórmula hecha sin más que decir. No, pero lo que prefiero es evitar es la fórmula de hacerlo. ¿Por qué? Porque además está ahí. Es decir, una vez que has tenido que recurrir a la respuesta administrativa de una calificación sobre unas conversaciones, todos, que reciben la nota, y en otro y en otro, ve la condenación, sí, la condenación de cada uno. Poder estar de acuerdo o no, pero la ve, no es el examen que viene total. Por fin, esta persona, las intervenciones han sido, siempre decimos que sean regulares, y si una persona no te envíen o no te envíen, pues evidentemente es uno de los elementos de peso. Otra, que sean pertinentes. Y en un tercer caso, que sean sugerentes. A ver, muchas veces, por favor, no tienen, pero esas tres son los elementos. Pero, insisto, como truco, no es por favor ninguna fórmula de arregla, de arregla, de arregla. Al respecto, eso no es una puntualización. Y siempre en defensa de la subjetividad, que siempre es vista como no objetiva, desde un punto de vista peyorativo, y cuando deberíamos buscar más la subjetividad y el objetivo, que generalmente es más subjetiva de lo que nosotros pensamos. La pregunta sería, ¿qué sentido tiene entonces que mantengamos esos sistemas de calificación en este tipo de cosas? Yo, si puedo, no lo hago. Totalmente. Es decir, solamente cuando lo administrativo me lo impone. Y lo hago al mínimo. Es decir, si no lo siento emocional, es decir, asustar de alguna manera a unas personas, compañeras de entero, y pues ya. También es cierto que juego con ventaja, porque son cosas de aprendizaje más de un carácter cultural, que si tuvieran que decir, oye, es una cosa técnica o mecánica que tienes que tener boleta de responsabilidad, o no con esa, con esa posibilidad, ¿no? Pero, que tengo más visibilidad, pero que también, que no me conversa. Si alguien va a la casa, ya no me convence. Porque venga, estadísticamente sucede, es imposible, ni siquiera el grupo con este, que a mayor estar, porque todo me interesa, algunos vienen por lo que sea, por lo que me interesa lo que digo. Pero no puedes pensar, y hasta sería malo. Que quizás, hombre, pues todos están maravillados porque algo no funcionaba, ¿no? O sea, que eso no, no, no me importa, pero, pero sí, en efecto. Yo, cuando menos, mejor. Yo vivo, pero cuando menos, me devuelvo. Sí, sí, no. Sí, 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 sí. Con respecto a mi idioma. ¿A mi idioma? ¿Cómo se supea? ¿Cómo se hace ese acuerdo? Por eso no, por eso no, por eso no, ni idiomas ni lenguas distintas. ¿En lenguas distintas? ¿En lenguas distintas? ¿En presencia de los dos extranjeros? Claro, vamos a ver, en estos casos, vamos a ver, yo defiendo... Sí, por ejemplo, todos los extranjeros tienen, por ejemplo, el mando de la estructura tiene más de 60, 50, 60 por ciento, son extranjeros de todos los países. Por tanto, no le puedes pedir un dominio de la lengua moderna. Eso usted hace su razón, ¿no? No, yo en eso siempre deja bien claro que no es en ningún momento un demérito, errores de ese tipo, en absoluto. Que hagan ellos con naturalidad y no se les dé como el demor de decir, oiga, si no, como bien, no. Tanto que les dejas que hagan con toda tranquilidad. Eso es lo primero que les han visto siempre. Hablar o escribir, sin el más ni ninguna preocupación. Yo tengo un curso en el que solamente los de lengua nuestra y los demás son chinos, son todos los de la lengua en el chino. Y es un curso que también no hay en la lengua. Claro, tiene mucha dificultad, mucha dificultad. O sea, nosotros hablamos también como unos en este chino. Nosotros así muchísimo menos. Pero no les voy a desarrollar. Muchísimo menos. De manera que ellos escriben a una ley de república. A Google, a la publicidad. No, claro, porque es una crueldad que no se puede. Es más, en muchos cursos hago una práctica que también tiene otra intención manejada. Porque ahora solo es una cuestión práctica. Y es utilizar productores automaticos. Para hacer pequeñas conversaciones en chino, en español, en italiano, en francés, en español, en castellano. Entonces empezamos a hacerlo así. Para lo siguiente. Porque hay que pensar que cada vez más esas producciones otorgarias están más perfeccionadas. Y van a poner formas de comunicación muy interesantes. Porque fíjense que la lengua es, como hace falta decirlo, una de las dominaciones más grandes que los imperios practican sobre sus antiguos. Es todo el imperio en la historia y ahora ahora que impone su lengua. ¿Por qué? Por afán de este tiempo en cultura, ¿no? Porque haciendo aprender su lengua está siempre de inferioridad. Siempre de inferioridad. ¿Qué? ¿Vamos a hacer una reunión de ejecutivos, de empresas distintas? ¿Y ese español a hablar con inglés tiene las mismas capacidades y habilidades de defender sus tesis por un americano? No. Está ya dominándolo. Este investigador, ya se ha reclamado por Europa, con firma de muchos científicos, que se escriba para uno y se reclamada. ¿Hace bien? Y no en inglesos. ¿Es que va a poder responder igual? ¿No? Dominando una determinada área del mundo, la lengua sobre otros. Es una dominación. Una de las cosas es el gusto cultural como hacer una lengua. A mí me encantará aprender italiano porque estoy en al lado de escritores italianos y de neorealismo. Eso es distinto. Pero para cuestiones de esto, ¿por qué esa dominación? Por tanto, yo, muchas veces les traigo a los alumnos, es decir, la propia ley nos está preparando a que cada uno hable su lengua, aunque sea de rapa muy de la isla de Pascua. De hecho, ha hablado por unos muy poquitos miles de personas, de la isla más redota del mundo. ¿Por qué no va a hablar de su lengua? Tiene que hablar de mi espalda. Yo, por ejemplo, ya lo que no es. Si. 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 y se dio cuenta del mercado inmenso de la lengua española en América. Así que, abrió acuerdos para que profesores habláramos en español. Pues, no hablábamos en español. O sea que, ¿por qué? Porque me parece que no. Pero no porque tengamos cuatro efectos millones de conorantes. Es porque, es decir, oye, ¿por qué no me voy a hacer salido mi lengua? Otra cosa es que, si ahora tengo un padre médico y tengo que estar hablando con el profesor americano, pues tendré que utilizar, porque si no conocen la lengua, pues tendré que utilizar mi inglés. Eso es distinto a lo francés o a lo que yo sepa de las lenguas. Eso es distinto. Pero vamos, yo practico mucho eso. Entonces, si me cojo el volumen, me pongo con una columna o tal, y hablamos. Hablamos. Y vamos viendo los errores de comprensión. Y tenemos dos análisis. Un, ese error te parece muy grave. Oye, y el 90% de la gente que asiste, que no tiene la lengua del que está hablando, ¿cuántas cosas en su cerebro está produciendo mal o le queda plano? Y si, vamos, en el auditorio, sí, sí, sí. Y hay cosas totalmente en plan o erróneas. Pero pues tampoco está mal que ahora en la mediación tenga estos fallos que está aprendiendo. Por un lado, y dos, ¿toda la culpa está ahí o está ahí? Y empezamos a hacer algo que es, vamos a ver, ¿por qué se ha producido mal? Y empieza a saber que eres tú el culpable. Que tenemos mucha redundancia y mucha ambigüedad en nuestras lenguas. Que es simplemente comodidad. Como el otro conoce mi lengua porque es también de la lengua materna común, pues no construyo bien las frases. Dejo cosas realmente varas que solo cuando escribo me doy cuenta que no puedo dejarlas. Pero hablarlas, no hay problema. Cuando ya escribo, cuido más. Bueno, pues el problema está en eso. En que a lo mejor lo más importante es insistir todavía más en un buen dominio de tu lengua materna. Porque si la dominas, sabrás precisar lo que un mal conocimiento de la lengua te permite. Porque el problema es fundamentalmente nosotros. Porque eso funciona en todo perfectamente. Los vocabularios, su básica, se mezclan las conclusiones. Así que escogemos mucho. Hacemos, por ejemplo, hablo de la prima o le digo que escriba algo. Pero no la traducción. Pero esto está mal. A ver, ¿cómo lo has dicho? ¿Qué tendrías que cambiar tú para que esto saliera mejor? Y te das cuenta que muchas cosas están ahí. Y es una experiencia que a mí me gusta mucho llevar adelante. Es porque confío en que un día superemos entre muchos castigos que tenemos míticos, el de la novela, el de la torre de novela. Es un castigo. Es un castigo. Y ahora está, por una significación mítica, de lo que, si bien a las políticas culturales e indiscutibles, ha supuesto un problema cuando llega a la ley. Antes no. Antes no. Porque cada uno está separado por la historia. De la punta a él, para todos. Que hay una garantía, que con el pueblo, que quieran, lo que sea. Pero cuando viene acá un fenómeno. De la vez, nos encontramos en la clínica para él. De permitir todos hablar un poco de su lengua. ¿Van a ponerlo en pleno? Pues no. Porque eso se va a aprovechar la vigente inmensa de cantidad de lenguas que pueden ser oídas que van a tener abiertos. La primera es la misma. Esta situación, que es un mal, que es un mal, que es un mal, ¿Qué le diga a todos ustedes, que no crezca, o de su música? Le abrir para una. Que diga... ¿Motiva la mano? ¿Dónde se va a mostrar para nuestros libros? Si te se vean un poquito, y te voy por el primer lugar a vos. Le daré una música que les daba. para pedir la musicalidad de la maravilla que es la sincronosa. Pero fíjate un poder que es la persona que tiene la filosofía hermana y siempre hermana porque no es mi lenguaje. Apelando con una velocidad rápida sus sentimientos de una musicalidad que suena de un rato. Y entiendo con la género de un público que es como decirle a esa persona que no tiene las cuentas. A mí me parece que eso se tiene que superar, y se va a superar. Y entonces tendremos esas posibilidades, que de hecho ya hay que usar una persona con el dinamismo de la estancia del libro para tener una conversación que no vas a buscar. Por tanto en paz, un gran tema de feminismo cultural. No es de feminismo cultural, de generales de nuevas, llegar a la desesperación. Si les pueda hacer una pregunta. Sí, hola. Gracias. 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 Gracias.